Si me hubiera hecho esta pregunta hace años, ¿cuáles son los regalos más valiosos del mundo para mí? Hubiese respondido lo que mi admirado Julio Enrique Marx, Grucho Marx, respondía cuando le preguntaban ¿dónde está la felicidad? Y él decía, ah, hijo mío, la felicidad está en las pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna, pero yo a lo grande. Yo he vivido esa experiencia de conseguir cosas materiales, creyendo que allí estaba la felicidad, allí estaba la paz. Allí había un gran regalo y siempre detrás de esa cosa material conseguida había una gran decepción porque no me daba paz. En absoluto me han dado paz las cosas materiales. Si me hago la pregunta ahora, ¿cuáles son los regalos más importantes del mundo para mí? Y hacedoslas, por favor, apagar el vídeo, pararlo un momentito o no volváis a él, si no queréis. Hacedos esas preguntas, de verdad. ¿Cuáles son los regalos más importantes para mí en estos momentos? En estos apasionantes momentos. Para mí hay dos importantísimos. Uno es ilimitado, que es el amor que soy, el amor que somos, que descubro en mí primero, lo descubro en todos y en todo, y después vivo desde ese amor que soy. Aunque caiga una de mil veces en la mente, que caigo yo el primero, insisto, lo repito mucho, yo el primero, pero mi intención es volver a esa vibración de amor. Volver siempre. Si caigo mil veces, mil veces me levantaré y volveré a esa vibración de amor. Y después hay otro regalo importantísimo. Estando encarnado es nuestro tiempo. Tenemos un tiempo limitado. El tiempo no podemos largarlo por mucho dinero que podamos conseguir. Es imposible, es imposible. Podemos largar la vida con máquinas y tal, pero eso no es, a eso no me refiero. Entonces, ¿qué podemos regalar? Lo más valioso podemos regalar. El tiempo amoroso. ¿Y eso qué significa? La calidad del tiempo. ¿Qué pasamos? ¿Con quién y a quién le regalamos eso? Pues, como siempre, el primero, el primero, el primer beneficiario de esos regalos, tengo que ser yo. Tiene que ser cada uno de nosotros. Si quiero tiempo amoroso, si quiero regalar mi tiempo, primero me lo dejes regalar a mí. Primero de descubrirme en mí. Conocerme. Poder respirar, saber quién soy, saber qué anima este cuerpo que estoy usando. Y una vez que descubra ese amor en mí, que haya tenido tiempo para dedicármelo, podré dedicar tiempo amoroso a una escucha amorosa, a una persona, a un animal, a una planta, a una experiencia, a una situación. La puedo vivir en un espacio de tiempo limitado, desde el amor que soy. Y eso hace una grandísima diferencia. Eso nos puede llevar a vivir en un mundo unido y en paz. Si regalamos, regalamos tiempo, tiempo desde el amor que somos. Hace unos años recuerdo un anuncio de un monovolumen que decía ¿Y si el lujo fuera el espacio? El lujo es el tiempo. Y yo añadiría el tiempo de calidad. El tiempo, ya sabes que es relativo. Se nos pasa volando horas cuando estamos, por ejemplo, con una persona amada. Nos está pasando bien. Y cuando estamos aburridos, estamos distraídos, estamos, pues, pasa muy lento. El tiempo es relativo. Y el tiempo es importante, pero mucho más importante es la calidad del tiempo. Nos podemos preguntar ¿dónde paso mi tiempo? ¿En qué empleo mi tiempo? ¿En ver cosas en la televisión? ¿En ver series? ¿En canales que ahora están de modas? ¿En ver partidos de fútbol? ¿Toros? ¿En chatear? ¿En estar con dispositivos móviles? ¿Que está muy bien y yo lo he hecho? ¿O podemos tener tiempo de calidad, tiempo de abrazos, de abrazos físicos? Aunque no nos lo permitan, podemos hacerlo en la clandestinidad. Podemos hacerlo en privado. Podemos regalarnos tiempo a nosotros y tiempo de calidad a nuestros seres queridos y no queridos. Me hace mucha gracia que dice, yo soy mi amigo de mis amigos. ¿Y qué mérito tiene ser amigo de tus amigos? Amar a quien te ama, ¿qué mérito tiene? Para mí ninguno. Lo realmente difícil es amar al que de momento está en la mente y no sabe que es amor. Y no se ama y por tanto no te ama. Bueno, lo dejamos siempre con una pregunta. ¿Cuáles son los regalos más valiosos para mí? Y si decidí que es el tiempo y el tiempo de amor, ¿a quién dedico ese tiempo? Así que muchísimas gracias por permitir vuestro tiempo, por regalarme vuestro tiempo. Y yo os regalo con mucho amor mi tiempo y estoy encantado de estar al servicio de todos. Muchísimas gracias, te amo. Gracias. Gracias.